hoy vamos a conocer el por qué se están haciendo tan populares en el mundo las pick up compactas o camionetas compactas este vídeo lo vamos a hacer de manera familiar un movimiento más cotidiano más del día a día para poder entender que está llevando a tantas marcas entrar en este segmento específicamente el día de hoy vamos a conocer la ram 700 prácticamente la única camioneta que está dentro de este nicho vamos a verlo el día de hoy acompáñame a ver este vídeo porque te va a parecer bien interesante vamos a verlo es posible que hayas notado que cada vez más marcas están ofreciendo las pick up compacta y por una buena razón no sólo son versátiles y prácticas a la hora de compararlas con una suv sino que también brindan una sensación de aventura y emociones que simplemente no se pueden obtener con ningún otro vehículo por ejemplo la facilidad de cargar y descargar bicicletas ya no se necesitan porta bicicletas engorrosas simplemente la colocas en la parte trasera de tu pick up compacta y listo y qué hay de ese televisor de 50 pulgadas que acabas de comprar para ese gran partido con una pick up compacta puedes comprarla el mismo día y tenerla en en tu casa a tiempo para el inicio del partido sin preocuparte de que no te quepa en el vehículo o que te la enviarán dos o tres días después de que ya terminó el partido pero no sólo se trata de practicidad se trata de la alegría y emoción que una pick up brinda a toda la familia los niños la adoran jugar en la parte trasera usarla como tu propio fuerte personal jugar a las escondidas o incluso hacer como si fuera un barco son partes ideales de esos días de camping que harán que broten sonrisas en toda la familia también se ofrece una gran solución para aquellos que necesitan un vehículo de trabajo como lo es un platón de carga espacioso donde pueden transportar fácilmente materiales herramientas y equipos de un sitio a otro en tu trabajo y además no olvides la sensación de aventura que viene con una pick up ya sea conduciéndola por terrenos agrestes o explorando caminos pocos transitados una pick up compacta es el compañero perfecto para tu próxima aventura y es por eso que conocemos hoy la ram 700 esa pick up compacta ideal para toda ocasión comencemos por su parte frontal o delantera y vamos a destacar que desde este ángulo se ve completamente una camioneta realmente no se ve sino como un crossover no se nota realmente que es una pick up compacta y vamos a ver la agresividad que puede presentar este vehículo en cuanto a su parrilla vamos a ver que tiene una robusta es muy característica de lo que son los vehículos ramp incluso aquí en la parte inferior vamos a ver el skip play que es bastante robusto tenemos entrada de aire en la parte inferior y en la parte central de el vehículo contamos con luces exploradoras y tenemos iluminación halógena y esta iluminación acá es las luces de circulación diurna si nos vamos un poquito a la parte superior vamos a ver que tenemos un capó bastante plano que tiene una pequeña caída aquí hay que decir que es bastante plano eso buscando la robustez como tal del vehículo tratando de captar más agresividad mostrando que es un vehículo bien aguerrido en términos generales todo lo que es la parte frontal destaca por esa rudeza muy característica de los vehículos ram bien en lo que es ya su parte lateral ya podemos ver que tiene todo el diseño de una camioneta pick up vamos a empezar por sus llantas son ring 15 en este caso son de color plateado aunque se ve un poco sucio es porque lo estuvimos probando realmente un poquito en terreno difícil y hay que destacar que tenemos un muy buen ángulo de ataque y de salida lo que va a ayudar en todo momento a esta pick up a librar y sortear cualquier obstáculo si bien es tracción delantera tenemos buena conectividad satélite que puede hacer el control de tracción y determinar qué ruedas está adhiriéndose más o menos y de esta forma poder salir de una situación difícil un detalle también muy interesante es que tenemos 21 centímetros de despeje al piso eso nos va a facilitar mucho cualquier situación aparte de eso hay una buena prolongación aquí en cuanto a la llanta y sobre todo en la parte trasera esto va a hacer que podamos tener una buena carga aquí y lo vamos a ver ahora más adelante porque tenemos aquí ballestas no tenemos simplemente un amortiguador y espiral sino que tenemos ballestas y eso nos va a dar la particularidad de poder utilizar este vehículo con una buena carga que se van a quedar impresionados porque es una pick up pequeña detalles interesantes también a destacar este símil de entrada de aire y si nos vemos un poquito para este lado vamos a ver que tenemos direccionales acá disculpen que está sucio pero como les dije lo probamos también no solamente nos fuimos a lo familiar tenemos direccionales acá en este extremo el color de la carrocería y en la parte inferior de color negro para abrir el vehículo simplemente optamos por la llave y se abre muy fácil el pilar negro aquí que hace que tuviéramos una continuidad del vidrio y algo que realmente me gusta es poder tener estos ganchos aquí de sujeción porque nos permite hacer más amarres para cualquier tipo de carga no es simplemente un roll bar que tenemos allí si no tenemos una utilidad realmente y es de hierro aquí no hay nada de plástico que se pueda ver de color negro algo que me gusta también es que el hecho de que a diferencia de una suv o camioneta compacta tradicional aquí podemos tener un espacio de carga mucho más útil y no necesariamente para el trabajo como ya sabemos que puede hacerlo sino también cuando nos vamos de viaje con la familia tenemos muy buena capacidad hay que destacar también que contamos con pases de ruedas de color negro que eso le va dando también esa característica de off road que así bien no es 4x4 suele ser muy similar a lo que vemos ya en los vehículos o las camionetas tradicionales que tienen esos pases de ruedas para hacerlo ver mucho más grande bien hablemos ya del interior y no tiene nada que envidiarle o se compara perfectamente con una camioneta del segmento compacto donde vamos a tener plásticos rígidos lo habitual tenemos vidrios eléctricos y automáticos tanto para subir como para bajar en las cuatro puertas contamos con volante multifuncional que nos permite manejar el sistema de audio cambiar las emisoras así como también todo lo que es el clúster de instrumentos también podemos manejarlo por medio de voz la pantalla de info entretenimiento es de 8 pulgadas muy característico de lo que son los subcompactos o las camionetas compactas cuenta con android auto y apple carplay en la parte superior tenemos accesos directos para no tener solamente las funciones de el infoentretenimiento si no contamos con acceso directo para las luces exploradoras obviamente por norma tenemos las luces de emergencia el control de estabilidad y los sensores de parqueo en la parte trasera si nos vamos un poquito a lo que es el clúster de instrumentos tenemos un velocímetro en este caso análogo con lo que es el cuenta revoluciones y también el sensor del combustible pero al centro vamos a ver que tenemos al centro un computador de abordo que sobresale que destaca muy bien que nos va a entregar información sobre el vehículo como es en la presión de las llantas el sistema de velocidad tenemos incluso una alarma que nos permite configurar para saber cuándo nos pasamos de ese límite de velocidad sobre todo muy útil en estos momentos donde hay mucho foto comparendos o foto multas si nos vamos un poquito más a la parte de abajo vamos a ver que tenemos acabados piano black en esta área y tenemos aire acondicionado con calefacción con la opción de configurarlo para diferentes salidas parte superior inferior en los laterales despejar un poco lo que es el empañamiento del vehículo buenos lugares aquí para almacenar objetos al igual que en la parte inferior para colocar bebidas contamos con tomas usb tenemos una toma auxiliar incluso para manejar nuestros propios sistemas de audio independiente una toma 12 voltios como pueden ver y vamos a ver que tenemos la palanca de cambio en este caso que la versión que estamos manejando es la manual que me gusta mucho que sea manual porque tenemos mejor respuesta podemos exprimir mejor las velocidades aunque hay que decir que el computador de a bordo en todo momento no va a estar censando cuando debemos hacer un cambio bien sea hacia arriba o hacia abajo y nos los va a estar informando en todo momento más aquí al centro otros lugares para colocar bebidas contamos con lo que es el freno de parqueo o de mano o de estacionamiento de manera manual la tapicería hay que decir que me gusta su diseño es en tela y hay que decir que es tipo jean lo que permite que sea muy fácil de limpiar y de lavar eso realmente me gusta mucho hacia la parte inferior tenemos un espacio bastante amplio para lo que es la guantera pero me gusta que incluso tenemos lugares aquí para almacenar objetos tenemos buena cantidad de lugares para almacenar objetos contemos 1 2 3 4 en las puertas 5 y en la otra puerta 6 así que solamente aquí de entrada tenemos 6 lugares para colocar objetos e incluso hay uno aquí también donde podemos tener el control para el parqueadero o para guardar ese sencillo que puede ser muy útil a la hora de pagar un peaje o algo similar así que en términos generales hay que decir que yo incluso siendo una persona de un metro 86 tengo buen espacio hay buena habitabilidad contamos con el espejo retrovisor y me gusta porque tenemos también de manera incandescente la iluminación me suele gustar más que ese incandescente que led la luz no molesta tanto y es más agradable sobre todo cuando estamos manejando y tenemos que encender para buscar algo no nos va a estar encandilando eso realmente es muy útil el volante hay que decir que es ajustable en altura sobre todo muy bien para una persona como yo que de repente tiene que subirlo un poquito más para estar más en lo que es la posición de manejo y lo que son las butacas son de manera manual vamos a ver qué tal es la parte de atrás por lo general las pick up suelen ser cómodas y no va a ser la excepción ninguna pick up o camioneta compacta obviamente es un vehículo compacto pero yo incluso en mi SUV compacta en la segunda fila voy con dos dedos de espacio así que es lo habitual aquí vamos a comparar un poco esa similitud de utilidad que puede tener esa SUV con la moda que están teniendo ahora las pick up compactas o camionetas compactas y porque está volviendo ese furor porque está entrando tantas marcas al mercado y marcas que ya existen lo tienen desde hace mucho tiempo vamos a analizar los materiales siguen siendo los mismos plásticos duros contamos nuevamente con vidrios eléctricos tenemos buen espacio aquí en la parte trasera está mi posición de manejo fíjense que la otra butaca está un poco más hacia adelante así que una persona de 1 metro 70 1 metro 75 va a colocar el asiento más hacia adelante probablemente a la misma altura que vemos esta segunda butaca yo trate de mantener la misma distancia de una persona de 1 metro 86 para que vean que pueden ir bien tenemos buenos lugares para colocar aquí los pies en la parte inferior lo que me permite colocar mis pies cómodamente dos lugares cómodos para personas en tenemos también niños que nos permite tener una comodidad aquí tener dos niños o dos adultos y un niño sin problema tenemos tres apoyacabezas cinturones de seguridad para los tres ocupantes y contamos con anclajes isofit incluso si tenemos una silla para bebé una cosa que me gusta mucho es que estas puertas se abren casi 90 grados prácticamente 90 grados lo que quiere decir que va a permitir colocar fácilmente una silla de bebé eso hay que tenerlo muy presente también y buen lugar aquí para colocar las bebidas incluso tenemos parlantes o bafles aquí en la parte trasera que van a estar dando un buen sonido dentro del habitáculo la altura muy buena a pesar de yo ser una persona alta me gusta que sea todo oscuro evita que se ensucie con facilidad eso me agrada mucho los mismos materiales en la parte trasera la misma calidad de tela que en este caso en el centro parece que fuera gym tenemos lugares para colocar bebidas y otra toma usb aquí en la parte inferior si me paso al centro vean ustedes la diferencia de mi pie aquí al estar en mi posición de manejo una persona de un metro ochenta y cinco ochenta y seis y si me pongo que va manejando una persona de unos setenta me quedan cinco dedos casi despacio cuatro dedos despacio contra dos así que pueden ver un poco la diferencia que hay dependiendo la persona que esté manejando y la persona que esté atrás si hablamos de una persona de unos setenta y cinco quizás la altura pueda ser por acá así que va a tener muy buen espacio algo que también me gusta mucho es que tenemos incluso apoyacabezas aquí en el centro realmente muy completo en cuanto a lo que es el habitáculo aquí en la segunda fila de asientos bien ya hacia su parte trasera vamos a ver que tenemos una línea completa y absolutamente recta contamos con iluminación en este caso todo incandescente se ve bien es una es un vehículo como tal con grandes características y que me gusta realmente en cuanto a que es oscurecido y se ve bastante moderno contamos con un bumper en este caso es metal recubierto en plástico lo que le va a dar buena soporte o gran rigidez me encanta que tiene muy grande y de color plateado el ram realmente me gusta que se vea así plateado porque hace buen contraste generalmente las marcas de camionetas lo que hacen es que montan en bajo relieve el nombre o el logo incluso hay algunos que simplemente le colocan un sticker o calcomanía aquí hay una denotación muy fuerte en cuanto a la marca vemos en este caso 700 y el bit horn que en este caso cataloga a que es la versión tope de gama simplemente abrimos acá tenemos el espacio y ahora van a ver algo más interesante porque tenemos dura liner acá protección y esto simplemente lo movemos así hacia un lado y aquí ya tenemos la capacidad en este caso este vehículo aunque tú lo puedas ver compacto tiene una capacidad para 650 kilogramos y ustedes dirán a francisco 650 kilogramos en una pick up compacta si otro vehículo ram de una ram 1500 carga alrededor de 1000 si la razón es muy simple este este esta camioneta simplemente pesa 1070 kilos lo que lo hace bastante ligero lo que hace que pueda soportar mayor carga con una buena relación de caja en este caso mecánica o manual y una motorización aspirada con muy buena relación hace de que tenga esa optimización estas son las barras para en este caso mantener que simplemente las podemos quitar en todo momento para poder colocar mayor altura realmente volumétricamente no hay ninguna camioneta o SUV compacta que tenga en volumen incluso hasta este nivel no hablemos hasta arriba más alto que tenga esta gran capacidad hablemos de detalles tenemos ganchos aquí de sujeción y si nos vamos al otro extremo vamos a ver que incluso contamos con iluminación en este caso con tecnología led lo pueden ver un poco sucio y como pudieron ya notar en el vídeo estuvimos haciendo un camping con la familia y bueno hicimos una barbecue y tuvimos la oportunidad de hacer un fogón algo interesante aquí es que incluso podemos colocar vasos y simplemente sentarnos relajarnos y colocar nuestro vaso acá es muy cómodo y realmente muy práctico pero vamos a ver qué opinan mis hijos de esta camioneta como parte también de este aprendizaje que estamos llevando familiar es importante conocer qué piensan los niños porque al fin y al cabo muchas de las decisiones también se toman en base a ello cuéntenme un poquito qué les gustó de la camioneta que les llamó la atención a mí me gustó porque podemos jugar y brincar acá atrás te gusta al poder estar aquí atrás es muy práctico eso no lo puede hacer en un carro si lo puede hacer no eso te llama la atención y a ti qué es lo que te gusta pues a mí me hubiera gustado que fuera verde o sea que no te gustó el color te gusta más que sea verde y no roja como es esta y tú a ti si te gustó el color o no te gustó el color si me gustó si te gustó el color y qué más qué más cuénteme algo más del vehículo qué más te pareció pues que no se ensucia aparte de que juguemos ahí luego que pase o sea que no te preocupa que se ensucie ahí porque papá te regaña y te dice cosas cuando estamos en el carro la alfombra se ensucia verdad cosa que no pasa aquí en una pico sí o no por eso es por eso que otras cosas le llama la atención y también es chévere cuando cuando siento que cuando uno siento que el carro por fuera se ve chiquito pero cuando uno se mete es grande se siente como alto o sea que si te pareció cómodo en la parte de adentro sí esa es otra de las características que tienen este tipo de vehículos la pick up por lo general se ve pequeña porque toda la parte de atrás de la caja o el platón pues obviamente no está ocupado y es un espacio aprovechable para trabajar o cuando nos vamos de paseo esa es una característica interesante pero que suele hacer ver el vehículo pequeño y fíjate los niños están muy pendientes de ese detalle y se percató que cuando entra al vehículo realmente la ram 700 si es cómoda y grande bueno ya luego de dejar ya a mis hijos en el colegio hablemos un poquito ya ahora sí más detallado del vehículo vamos a decir que esta camioneta pick up desmonta un motor 1.4 litros que generan 85 caballos y 120 newton metro de torque la verdad es bastante responsivo hay que decir que la caja es manual de 5 velocidades lo que va a ayudar enormemente al comportamiento de este vehículo siempre me han parecido mejor las cajas mecánicas o manual que una caja automática eso me agrada siempre mucho la forma de conducción tú puedes manejar al carro y no que el carro te maneje a ti por decirlo de alguna forma hablemos de nuevo un poquito del platón esa posibilidad de poder cargar hasta 650 kilogramos gracias a que tenemos una suspensión de ballesta atrás que no se va a sentir nada mal en la suspensión que no vas a sentir brinco no vas a sentir salto realmente es muy agradable la conducción de este vehículo se comporta realmente como cualquier otra camioneta voy a decir huí del segmento y eso es bien agradable se siente bastante bien y el espacio volumétrico que es bastante importante que no se suele hablar mucho de él es el volumen que tenemos a nivel de donde está la lona no hablemos más arriba son 844 litros o sea realmente eso no lo tiene ni una camioneta del segmento grande dentro del segmento de las camionetas como tal ya hablemos de un explorer o algo así así que incluso puedo decir que ni siquiera la Jeep lo tiene eso con las filas de asientos no hablemos de abatirnos lógicamente en cuanto a su comportamiento dinámico es muy agradable la suspensión es muy buena la verdad no tengo nada en contra de la suspensión a pesar de que tengamos ballesta en la parte de atrás realmente se siente bien bien plantado la dirección es muy agradable es un poquito dura a la hora de que vamos a velocidades altas me parece que está bien en ese sentido y también debo de destacar que hay buena insonorización tenemos respuestas rápidas del vehículo y eso hay que destacarlo realmente porque podemos exprimir bien podemos hacer buenos rebases eso me agrada de manera significativa si vemos el Uconnect tenemos incluso parlantes en la segunda fila de asientos que sin duda van a ayudar mucho también a lo que es el manejo tenemos incluso sensores de presión en las llantas que incluso las camionetas del segmento B o SUV del segmento B no suelen tenerla y esta pick up la tiene realmente está bastante completo contamos con ABS, EBD ayuda de arranque en pendiente muy útil sobre todo porque estamos hablando de que es un vehículo manual pues está bien tenemos dos segundos para acoplar la velocidad y acelerar sin preocuparnos de que el carro se vaya para atrás eso realmente también es muy muy útil porque estamos hablando de un vehículo manual o mecánico así que eso también hay que tenerlo muy presente ahora comprendemos mucho más con este vídeo el por qué se están haciendo tan populares las camionetas pick up en muchos países y también en la región hablemos de Brasil donde esta camioneta particularmente es la más vendida dentro de su segmento la razón es muy sencilla es mucho más cómodo y más práctico para condiciones familiares y para trabajo podemos tener esa versatilidad de un vehículo familiar al contar con cuatro puertas y con un mayor espacio volumétrico y peso eso lo hace muy práctico y muy útil quizás estamos comenzando una nueva moda como sucedió con las SUV y es muy probable que en el futuro todos estemos montando una pica compacta y no lo digo yo lo dicen todas las marcas que están montándose en el tren les agradezco poder haber compartido conmigo un poquito de esta experiencia y que les pareció grabar con papá chévere es nada más chévere pues chévere y divertido divertido porque nos reímos algo no divertido chiscoso y chévere sí o sea que pudiéramos hacer otros vídeos también sí perfecto otra razón más para ir entendiendo por qué a nivel mundial cada vez son más las marcas que optan por este tipo de camionetas pickup compactas y las personas están abandonando el nicho de las SUV compactas por este tipo de vehículo a nivel mundial